Hoy estamos acá en el Morro de Petare celebrando los 400 años de historia desde que se fundó Petare en un 17 de febrero de 1621. Hoy estamos reunidos con niños de distintos comedores de Alimenta la Solidaridad Petare para volar 400 papagayos de este lugar que es uno de los más altos en Petare y estos papagayos representan para nosotros esa libertad con la que todos anhelamos, esa esperanza que nos da ver cada uno de los papagayos volar y ese Petare que está lleno de gente buena, de historias buenas. Durante todo el día hemos estado visitando gente en sus casas, escuchando sus anécdotas, escuchando su experiencia de trabajo por una comunidad que ha luchado bastante y que se ha superado y que vienen, si bien hoy no todos los problemas de Petare están resueltos porque hay muchos problemas en Petare, nosotros queremos hacer este acto en positivo para hablar de todas las cosas buenas. Hacerle un gran homenaje al petareño, hacerle un gran homenaje a estos 400 años de historia y bueno para este homenaje nada más y nada menos contamos con la Orquesta Gran Mariscal de Ayacucho y su directora Elisa Vegas. Contamos con el cantante Joabit, lo podemos escuchar un poquito de fondo, y también está un amigo Domingo Mondongo que va a ser el anfitrión y muchos aliados que durante estos años de Alimenta a la Solidaridad Petare, que ya tiene por cumplir cuatro años haciendo trabajo en distintos comedores en Petare, ya tenemos 40 comedores donde se alimentan casi 4000 niños todos los días de lunes a viernes, bueno distintos aliados que hacen que esto sea posible. Nosotros estamos convencidos que para sacar Venezuela adelante el trabajo debe empezar desde nosotros mismos, desde abajo, desde cada persona que haga su esfuerzo por ver de su comunidad un lugar mejor, que cada persona luche para que su parroquia sea un lugar mejor y así todas estas voluntades, todas estas voluntades juntas podamos tener el petare que todos merecemos. Así que hoy es un día de alegría y hoy es un día de construcción de una Venezuela y un petare mejor.